Bueno, nos encontramos frente a la bodega Villa del Rosario Bebidas, Sociedad Anónima. Ustedes saben que esta institución estuvo en problemas hace aproximadamente un mes, en donde hubo más de 24 despidos y también más de 10 personas suspendidas. En el día de hoy, martes 14 de junio, tenemos conocimiento que las personas que fueron suspendidas hace un tiempo han comenzado a ingresar, no digo a trabajar, pero sí están cumpliendo horario de trabajo aproximadamente hasta las 14 horas en la bodega. Nosotros estuvimos en diálogo con algunos de ellos, en donde nos dijeron que en horas de la mañana y muy temprano dialogaron con el propietario, con el señor Ernesto Lochesi, en donde les dijo que está esperando la respuesta de un socio inversor para que, bueno, nos sacara adelante esta bodega. O sea que hay expectativas de que continúe trabajando. Otra de las cosas que nos decían, que hace algunos días recibieron la suma de mil pesos cada uno de los desempleados y también los suspendidos, pero que, bueno, con ese dinero no se pudo hacer mucho. También tenemos conocimiento que personal de la municipalidad está llevando a la ciudad de Córdoba al grupo de personas que fueron despedidas para ver si hay posibilidades ya de cobrar el fondo de desempleo. Sí, se le ha facilitado a la gente de la bodega, a los desempleados, la posibilidad de llegar a la ANSES con un contacto con el director de la ANSES, Henry Blas, quien, digamos, ha dispuesto de personal de la ANSES para que entre lunes, martes y miércoles los estén esperando el personal administrativo para hacerle mucho más fácil y directo el trámite a cada uno de los desempleados. La idea es en esta oportunidad, al viajar, que no solo generen el tema del fondo de desempleo, sino que también vean todos aquellos desempleados que tengan hijos menores que puedan ya tramitarle la asignación universal, obviamente, siempre y cuando la otra parte de la familia, ya sea mujer o hombre, no esté trabajando en relación de dependencia. Así que, bueno, la posibilidad de haber generado este contacto con el director de ANSES, el representante de la provincia de Córdoba, nos ha facilitado que, bueno, la gente tenga una atención personalizada y puedan sacarse muchas dudas que tengan con respecto a todo lo que refiere al despido, ¿no? También hay algunos casos de gente que tenía 62, 63 años y, bueno, también le van a explicar si puede llegar a existir la posibilidad de alguna jubilación anticipada y todo lo que ronda en esos temas. También nos decían que aquellas personas que están despedidas ya no tienen, la verdad, donde sacar para pagar sus deudas, se les hace muy difícil, son muchos días sin trabajo, hay personas con una edad, bueno, personas mayores que no tienen donde trabajar, como si hay personas que, bueno, están haciendo changas y pueden sobrevivir. Esta es la última información que tenemos entonces, el día jueves, vamos a tener en diálogo con algunas de las personas que, bueno, se han comprometido para informarnos cuál es la situación. También sabemos que en estos momentos está el señor Luchessi dentro de las instalaciones, pero que no nos va a dar ningún tipo de nota, es lo que nos decía el portero recién que estuvimos en diálogo con él. Gracias. 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 Gracias.